El cliente del amor es más fuerte, 11 50 05 07 10, 11 50 05 07 10 es obviamente nuestro teléfono. Ya vamos con el resto de los columnistas de este programa, de estos pero destacados columnistas que tenemos, pero antes, antes me voy con un móvil porque Martín Pared está ni más ni menos que en el Congreso del Frente Renovador. Como bien dijo Lucas, hoy se enfrentan los congresos, el peronista y el del Frente Renovador, se pusieron de acuerdo. Contame Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal Nancy? Buenas tardes, sí, acá estamos en Parque Norte, ya ha comenzado a funcionar este Congreso del Frente Renovador y bueno, está a mi lado aquí Malena Galmarini que ya te está escuchando Nancy para estar en un rato con vos. Hola Malena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Nancy? ¿Bien? Bien, ¿reapareciendo ustedes? No, ¿por qué reapareciendo? No, nunca nos fuimos, estamos acá. Bueno, no había, bueno, pero fuera una elección y con un gobierno en marcha, tampoco uno tiene que estar todo el tiempo saliendo a los medios. Queda claro, bueno, vamos igualmente por temas porque es importante. ¿Se pusieron de acuerdo ustedes y el peronismo para que el Congreso de ambos partidos fuera en el mismo día? No, 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 nosotros pusimos primero el día, después lo pusieron ellos y coincidió... O sea, se les copiaron. ¿Cómo? Se los copiaron, digamos, se los copió a ustedes. No, 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 sí, no hay necesidad, no, es la vida interna de los partidos políticos que hacen además a la democracia, está muy bien que estemos todos poniendo las cosas al día, que además todos estemos debatiendo por dónde ir, cómo seguir, cómo cuidar a esta Argentina que está tan golpeada, así que... No, todo lo contrario, todo lo contrario. Nosotros pusimos la fecha el día que nos juntamos en Roquetires, ya no sé cuánto tiempo pasó. No, yo tampoco, estoy menos, así que no importa. Pero hace mucho. Obviamente. Malena, decime, hay algo que es cierto, muchos le destacan a Sergio el hecho de que llegó hasta el último día de la campaña convenciendo a todos de que podía llegar a ganar. ¿Ustedes también estaban convencidos de que él podía ganar? O sea, ¿vos te sorprendiste por el resultado electoral? No sé si me sorprendí por el resultado. Uno siempre cree que puede ganar. Si no, es muy difícil hacer campaña, ¿no? Nosotros sabíamos que era una pelea compleja, porque además el mundo es cada vez más complejo, la Argentina es cada vez más compleja, pero cuando haces campaña todos estamos creyendo que podemos ganar hasta el último minuto. Si no, es muy difícil. ¿Te deprimiste? ¿Cómo? ¿Te deprimiste? Sí, me deprimí. No, ¿cómo? ¿Por qué me voy a deprimir? Porque perdieron. No, no. La política es así. Se gana y se pierde. Y uno explica y tiene un tiempo para contar cuáles son sus objetivos, cuáles son sus ideas, sus sueños, y después elige la gente. Me parece, qué sé yo, para mí siempre fue de esa manera. Mira, yo siempre dije, lo importante no es el domingo, en términos personales, ¿no? Obviamente, lo importante es el domingo de la elección, en cuestiones institucionales y democráticas. A mí me importa más, bueno, qué hacemos el lunes con aquello que haya pasado el domingo. Y nosotros, por lo menos desde el Frente Renovador, todos los que venimos desde el peronismo, desde el radicalismo, desde el vecinalismo, bueno, este partido que tiene una identidad frentista muy fuerte, muy plural, y lo dejamos todos desde el primer día pensando qué hay que hacer, qué hicimos mal, qué tenemos que mejorar. No, deprimirnos, no, no, ¿cómo nos vamos a deprimir? Y autocrítica, no, pero digo, ¿autocrítica sí? Sí, por supuesto, sí, sí, ¿cómo que no? ¿Qué se puede compartir de esa autocrítica? Una autocrítica profunda hay que hacer, yo creo que el peronismo en su conjunto tiene que hacer una autocrítica profunda, que hay que pensar, ¿no?, qué hicimos los últimos cuatro años. Yo creo que escucho a varios, digamos, como culpabilizando a Alberto Fernández o a Cristina o a la última etapa, al último gobierno, y creo que estas cosas tienen que ver con muchos más años, con haber desconectado de la realidad, de la gente, me parece que tenemos muchas cosas por criticarnos, autocriticarnos, pero sobre todo por dar el debate interno, para después poder dar el debate de cara a la sociedad, ¿no? Creo que esto es lo más importante. Obviamente. Obviamente. Te paso concretamente, porque bueno, nada, si no va a ser una nota muy larga, pero te paso lo que va a pasar este domingo, que es obviamente el recuerdo de este 24 de marzo, y una divisoria de aguas muy fuerte que se vuelve a dar, ¿no? Yo recién hice una editorial diciendo que sentía, de alguna manera, que no estaba en discusión el genocidio, ni estaba en discusión, digamos así, un montón de cosas que evidentemente vuelven a estar en el tapete y vuelven a estar en discusión. ¿Qué pensás y qué sentís vos en función de esto? No, yo no creo que vuelvan, creo que no vuelva a estar en discusión en términos mayoritarios. Sí, creo que, bueno, que quienes ganaron la elección piensan muy distinto a lo que puedo pensar yo, o creo que la mayoría de la gente, digamos. No, no creo que los argentinos y las argentinas estén pensando que tiene que volver una dictadura, o que el genocidio no ocurrió, o que está mal que paguen quienes mataron, torturaron, secuestraron. No, la verdad es que no lo creo. Pero me parece que sí, que no está bueno que el presidente y la vicepresidenta de la nación estén hablando como si eso no sucediera, y que intenten abrir una discusión que en Argentina estaba en más o en menos saldada. Pero yo no creo, creo que lo vamos a ver el domingo de nuevo, con la plaza llena, con la gente en la calle, digamos que nosotros no hacemos de esto una grieta, que no es ni una provocación, ni una fiesta. Es conmemorar a aquellos que ya no están, a aquellos que están, lo que es como si no estuvieran, los compañeros y compañeras quebrados, aquellos exiliados. Me parece que es un homenaje a quienes pelearon por la Argentina, y que en eso somos muchos, somos la gran mayoría. Queda clarísimo. Malena, te hago la última pregunta, y ya como mujer de la política de toda la vida, y aparte de familia, de política, porque tu vieja sabés que la conozco desde cuando no daba el peso para dar el cuórum en la calle. Pero, ¿cómo ves? Dame una descripción y decime cómo estás viendo vos a Victoria Villarruel. Me parece que Victoria Villarruel es una mujer inteligente, que entendió que está jugando al ajedrez con las reglas del ajedrez, y que entendió enseguida cómo era la política, más allá de que yo esté en las antípodas de lo que ella piensa. Damos, creo que que haya más mujeres le hace bien a la política, le hace bien al país, que haya más mujeres tomando decisiones. Después, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Como mujer de la política, estoy enfrente. Estoy pensando en otras cosas, creyendo que no es este el camino, que hay otro camino, que Argentina necesita volver al encuentro, abrazarnos, hacer una comunidad, y que la vicepresidenta, junto con su gobierno completo, e incluso con aquellos que salieron terceros en la elección, pero que hoy son parte del gobierno, apuestan a una Argentina donde no haya lazos comunitarios, donde seamos todos...